Las canciones nos dicen nuestra parte del mundo. Los chicos cantan para nosotros Pusin no Po, que es una canción que viene de Samoa y dice Hey fat cat, sitting on the mat, go and catch the mark, you fat lady cat. Hola gato gordo, sentado en la alfombra, ve y ataca algunos ratones, tu gato pezoso y gordo. La segunda canción es Hukimai, una canción madre de la segunda que era un día que estaba bienvenida de vuelta a casa. Esperamos que disfruten estas dos canciones muy importantes de nuestra cultura, de nuevo y de grande vida, y de ser católico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!